Muy buenas noches. Hace unos minutos he recibido del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido la estimación de los resultados de la elección presidencial. El Conteo Rápido es un ejercicio científico estadístico que permite calcular con un alto grado de precisión a partir de una muestra representativa las tendencias de votación que tendrán cada uno de los candidatos presidenciales así como el porcentaje de participación ciudadana en las urnas. A diferencia de las encuestas de salida que estiman los resultados a partir de las declaraciones de los electores sobre el sentido de su voto, el Conteo Rápido se basa en los datos que los funcionarios de casilla asentaron en las hojas de operaciones un documento previsto por la ley luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por los ciudadanos para la elección presidencial. De esta manera, el Conteo Rápido calcula los resultados a partir de los sufragios efectivamente depositados en las urnas. De ahí su alto grado de precisión. El día de ayer, de manera pública y transparente, fue seleccionado aleatoriamente el grupo de casillas de las cuales se han tomado los datos de la votación emitida para presidente de la República y que sirvieron de base para la estimación del Conteo Rápido. Se trata de un grupo de hasta 7,787 casillas que representan el 5% del total de las que hoy fueron instaladas a lo largo y ancho del país. Esos datos fueron recibidos y procesados por nueve de los más destacados matemáticos y estadísticos de México, quienes integran el Comité Técnico Asesor mencionado. Vale la pena subrayar que los datos que mencionaré a continuación son preliminares, igual que los que en estos momentos se están haciendo públicos a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Los resultados definitivos y que tendrán validez legal para determinar los triunfos electorales serán los que arrojen los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 4 de julio a partir de las 8 horas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el porcentaje de participación ciudadana en la jornada electoral, se estima entre el 62.9 y el 63.8 por ciento de la lista nominal nacional. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8 por ciento. José Antonio Midcu Ibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3 por ciento. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53.8 por ciento. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5 por ciento. Como puede observarse, de acuerdo con la estimación del conteo rápido, los rangos de votación obtenidos por el candidato puntero no se sobreponen con los de sus contendientes, razón por la cual puede confirmarse una clara tendencia de votación a su favor. Además, les recuerdo que el PREP continuará recibiendo información de los votos computados en cada una de las casillas, tanto para la elección presidencial como para las de senadurías y diputaciones, hasta las ocho de la noche del día de mañana. Cualquier persona puede a través de Internet consultar en tiempo real, conforme se van recibiendo por el INE las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, los resultados de las distintas elecciones federales. Quiero aprovechar este espacio para agradecer especialmente al millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la invitación del INE para desempeñarse como funcionarios de casilla. Muchos de ellos continúan contando los votos de las elecciones federales y locales que hoy se realizaron. Su compromiso fortalece nuestra democracia y debe ser un motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos. La de hoy ha sido una jornada exitosa en donde las y los electores acudieron a votar de manera libre, masiva y en paz para elegir a quienes habrán de ocupar los espacios de representación política. Se trató de una auténtica fiesta ciudadana en la que las y los mexicanos reivindicamos nuestro compromiso con la democracia y recreamos la pluralidad y diversidad política que nos caracteriza y enriquece como sociedad. Ahora nos toca a todos estar a la altura de este ejercicio democrático, ejemplar y con apego a las reglas del juego que nos hemos dado, encarar los desafíos históricos que México enfrenta con pleno respeto a la voluntad soberana que hoy se ha expresado en las urnas. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México. Gracias por su atención.